La invasión del shoujo continúa aquí en México, aquí tenemos otro de los grandes éxitos recientes de la Hana Toyume, por primera vez en español, revisemos el tomo número 1 de Kamisama Kiss. O Kamisama Hajime Mashta, o soy una diosa y ahora qué, como quieran conocerla, el chiste es que ya ha llegado aquí a México, así que vámonos directamente a hablar de la edición, porque tiene sus detallitos por ahí, lamentablemente, aunque también tiene buenas decisiones. Primero que nada, en la parte de arriba tenemos el título, Kamisama Kiss, yo no entendía por qué se le puso así, porque según yo, Kiss no aparece en ninguna parte del título original, pero a final de cuentas, creo que este es el título internacional que ha estado manejando la editorial, así que no hay mucho que podamos hacer. En fin, aquí en la parte del medio tenemos el número, y después tenemos ahora sí el arte dedicado a nuestros dos protagonistas, del lado derecho y recargándose del lado izquierdo, tenemos a Nanami, y del lado izquierdo y recargándose del lado derecho, tenemos a Tomoe, ahorita los conoceremos más a fondo. Ya en la parte de abajo tenemos el nombre de la autora, Yulieta Suzuki, y el logo de Panini Manga, me gustó mucho la reacomodación que le hicieron a esta portada, por si no sabían, la Hana Toyume solía incluir estas tres rayas arriba del tomo, y se lo ponían a todas las obras, así que les quitaba mucha personalidad individual, muy feliz que se haya permitido hacer este cambio, y pues no tenemos mucho más, es una portada en acabado brillante, bastante estándar, bastante sencillita. Por la parte de atrás tenemos también el mismo título, junto con una imagen de los protagonistas y la sinopsis de la historia, para concluir después en la parte de abajo con los créditos y el sello de Panini Manga, esta es una historia para mayores de 13 años. Y si la portada me parecía bonita, no les quiero ni hablar de cómo me gustó la edición interior, me parece muy elegante, sencilla, minimalista, como debería ser, es igual tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás. Tenemos un acabado mate, tenemos un color verde muy bonito, después en las pestañas del lado derecho tenemos una ilustración y el título una vez más, mientras que del lado izquierdo tenemos otra vez una sinopsis, es diferente a la que tenemos por atrás. No entiendo por qué necesitaríamos dos, pero bueno, ahí lo tenemos. Y ahora sí, vamos a colocarla en el mueble, aquí nos vamos a encontrar en la parte de arriba la imagen de nuestros personajes, esto de plano no recuerdo haberlo visto en ninguna otra obra, así que lo hace destacar bastante. Ya después tenemos el título de la obra, el número del volumen, el nombre de la autora y el logo de Panini Manga, con un fondo amarillo respetando la paleta de colores de la portada. Tenemos nada más un extra, aquí nos vamos a encontrar el separador donde tenemos la imagen de la portada y el título, y del otro lado nada más el título otra vez, junto con los créditos para la autora y para Panini Manga. Y pues es todo lo que vamos a tener, desafortunadamente no tenemos páginas a color ni nada por el estilo, nos encontramos una producción editorial por parte de nuestros amigos brasileños de Mitos Editora. Lamentablemente aquí sí vamos a tener algunos peros, por ejemplo, la apertura del volumen en algunas partes es insostenible, si tenemos diálogos en la parte del medio, de plano olvídense de poder leerlos, o de mínimo va a costar muchísimo. Desafortunadamente este es un error que ya hemos visto varias veces por parte de la editora, también nos pasó recientemente con los cuatro jinetes del apocalipsis, solamente nos queda esperar que para los siguientes volúmenes se pueda solucionar, porque sí es algo molesto, sinceramente, más que nada en el medio, donde sí hay veces donde tienes que adivinar básicamente qué dice el globo. Y pues bueno, fuera de eso ya realmente no tenemos ningún problema, ya en cuanto a la traducción, tenemos un trabajo por parte de Marlen Padilla. Es una traducción precisa, no tenemos ningún modismo ni nada por el estilo, está bastante neutro, me gusta mucho el manejo de diálogos, aquí les encanta estar hable y hable y hable, y tenemos un diálogo muy bien manejado. Oigan, por cierto, ya me estuvieron diciendo ahí en los comentarios de Yona, parece que esto de los comentarios de los autores metido ahí en la parte de la historia es algo natural en la revista, en la Hana Toyume. Vámonos directamente a revisar la historia de esta serie, porque la premisa por más sencilla que sea, me parece muy graciosa. Aquí vamos a seguir la vida de Nanami Momosono, una chica de preparatoria que actualmente vive con su padre, y a su vez, ella es la que los mantiene a ambos, después de todo su papá tiene una adicción con las apuestas. Afortunadamente, este problema va a durar poco, pero no porque se vaya a solucionar, sino porque el señor se va a ir sin dejar el más mínimo de los rastros, porque parece que estaba endeudado hasta el cuello, y ahora por su culpa, Nanami ha sido desalojada de su casa. Y todo esto a solo 4 páginas de haber comenzado la historia. En fin, Nanami va a terminar en un parque, en lo que piensa dónde demonios va a dormir ahora, y casi como si se tratase de la bendición de un dios. La chica va a salvar a un sujeto del ataque de un perro, y después de platicar un poquito sobre su situación, este misterioso hombre le va a ofrecer un techo bajo el cual dormir, le da un beso en la frente, y le da un mapa para llegar hasta el lugar que prometió. Y aquí es donde podemos decir que empieza la historia en forma. Al llegar, la chica se da cuenta de que su destino es un templo en muy mal estado, y que encima parece estar habitado por fantasmas. Primero se encuentra este fuego que la llama por el nombre de Mikage, pero después, al tratar de huir, se va a encontrar a su protagonista, Tomoe, un kitsune medio malhumorado, quien a regañadientes va a explicar qué demonios es este lugar. Resulta que es el templo de Mikage, el dios de la tierra, y desde hace ya varios años fue abandonado por él, por lo que apenas y le quedan creyentes que lo vayan a visitar, por eso es que se ve tan abandonado. Y aquí, lo interesante es que ahora Nanami porta el sello de Mikage, efectivamente, aquel sujeto que se encontró en el parque era un dios, y con el beso en la frente le heredó su título, la chica sin hogar se ha convertido en la nueva diosa de la tierra. Y contrario a lo que cualquiera pensaría, el trabajo de un dios no parece ser tan diferente del de un humano común y corriente, ahora la chica prácticamente en contra de su voluntad, porque no tiene dónde ir, pues se va a tener que quedar aquí y llevar a cabo las tareas diarias de un dios, como responder a las plegarias de sus creyentes o darle mantenimiento al templo, porque precisamente, quien se lo daba ya se fue, Tomoe anda emberrinchado, primero porque Nanami le faltó al respeto al decirle que el templo se veía horrible, pero más que nada porque al dios al que le servía, Mikage, simplemente se fue sin decir nada, y ahora ha enviado un reemplazo, dando a entender que seguramente ya no va a volver. Y pues este primer volumen va a servir para establecer la relación entre nuestros dos protagonistas, Nanami se va a dar cuenta de que sí necesita la ayuda del familiar del templo, Tomoe, porque sí hay mucho que hacer, pero principalmente porque se siente culpable de haber insultado su trabajo, así que lo va a ir a buscar al mundo de los espíritus, y en este viajecito es donde se van a explicar varias cosas de este mundo, como el tipo de sociedad que llevan los yokais, las prohibiciones que tienen y cosas así, pero el problema principal es que ahora mucha gente se está enterando que la nueva diosa de la tierra es una simple chica de preparatoria, así que muchos espíritus malignos quieren devolarla para obtener todo su poder. Esto va a hacer que Nanami necesite a Tomoe más que nunca, porque el kitsune es de hecho bastante famoso por su poder, y esta búsqueda que había sido bien intencionada al principio, saca a relucir por completo la personalidad de ambos protagonistas, ella venía con toda la intención de solucionar las cosas, pero ahora que sabe que es una necesidad más que su propia decisión, pues es cuando le va a poner mil peros a pedir ayuda, y por el lado de Tomoe, de igual manera, ahora que vio que la chica lo necesita, pues va a estar de payaso burlándose de ella, ambos son unos completos necios y orgullosos, tal para cual si me lo preguntan. En fin, esto va a concluir en que Nanami va a ceder ante la situación, y va a obligar a Tomoe a volverse su familiar, o sea su ayudante, solo que hay un pequeño detalle, el contrato se debe establecer con un beso, así que mientras caían de un árbol, la chica le va a robar uno al yokai, obligándolo a trabajar para ella. Y así es finalmente como inicia la historia de Kami Samakis, ahora entendemos por qué demonios se llama así, y ya a partir de aquí vamos a ver a Nanami desempeñarse en su rol de diosa, poco a poco, ayudando a más gente e incluso a otros dioses y yokais con sus situaciones de pareja, porque obviamente no podía ser de otra manera, el dios de la tierra es una deidad que se especializa en matrimonios, y hablando de romance, la verdad es que me gustó mucho lo sutil que es aquí, al principio Nanami no pasa de admirar la belleza de Tomoe, e incluso después del beso no parece que la chica esté enamorado de él, al menos no en este primer volumen, mientras que, por el lado del kitsune, ese sí de plano parece que está enamorado de Mikage aquí al principio, pero también les mentiría si no les digo que sí se ve que algo está creciendo entre el chico y el yokai, más que nada porque tienen vidas muy parecidas, ambos llevaban años lidiando con más responsabilidades de las que deberían, además de haber sufrido de un abandono, y mientras que con Nanami, este último no parecía haber sido tan traumante, a Tomoe parece que la partida de Mikage sí le dejó un pequeño estrés postraumático, porque se espanta mucho cuando no encuentra a Nanami, o cuando la idea le llega a la cabeza de que probablemente quiera volver al mundo humano, es por eso que es tan uraño con todos, afortunadamente parece que va a ser capaz de superar todo esto con la relación de apoyo mutuo, que empieza a desarrollar con Nanami, porque ya le ayuda muchísimo más, ahora reconoce su lugar y adopta más una postura de mentor, pero obviamente eso no los va a eximir de estarse peleando a cada rato, porque como les decía, son muy orgullosos y necios, y van a estar chocando constantemente, ya que ambos tienen visiones diferentes tanto del amor, como de cómo cumplir el trabajo del dios de la tierra, y precisamente de estas peleas es de donde va a salir la mayoría de las situaciones comédicas de la obra, ya saben, esta comedia de los personajes que se gritan y se pelean, mientras que el resto del mundo los ve extraños desde fuera, como si estuvieran loquitos, a final de cuentas tenemos una historia con un buen ritmo, con un par de protagonistas con personalidades muy fuertes, que llaman mucho la atención, y con un romance que parece que tendremos la oportunidad de ver florecer paso a pasito, pero bueno, eso ha sido todo por parte de Kami Samakis, doble ración de Shoujo tuvimos este mes, y muy diferentes entre sí, lo cual me gusta bastante, Panini está abriendo de manera correcta el abanico de esta demografía, para que después la gente no esté hablando de que todos son iguales, mejor pónganse a leer, esto de estar descubriendo géneros, demografías y temáticas, es bastante, bastante divertido, y pues nada, hasta ahí la vamos a dejar el día de hoy, espero que les haya gustado la review, ya saben que mi nombre fue Miguel Solís, y nos vemos hasta el próximo video.